yo me confieso me gusta la de cuarto pero es esa la de los granos no son granos son lunares y le quedan súper bien espera 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 a mí también me gusta como que te gusta vengo ya aquí con estas pintas que me he duchado y todo a confesarme delante de todos ven aquí tú ven aquí confiásate delante de todos a ver a ver si pepa la de cuarto está saliendo con mi primo el brian pepa no me des tormento pepa no me hagas sufrir pepa vivo de tu aliento pepa me muero por ti si tú me quisiste